Los mecanismos de control están funcionando y yo quisiera dar unos pequeños esbozos para entender todo esto. ¿Por qué viene todo esto? Por el hecho de intentar el Partido Socialista dar un golpe sobre la mesa, como muy bien has dicho, a lo poco que nos queda del ámbito de la libertad que nos protege de derechos y libertades fundamentales, que nos protege el artículo segundo de nuestra Constitución, en cuanto habla de la unidad nacional y en cuanto habla, sobre todo, el artículo 9. Pero, bueno, ¿por qué intenta dar esto? Porque lo que quiere es nombrar nuevos dos magistrados y cargarse la mayoría de tres quintos. Esta mayoría de tres quintos es necesaria porque así lo dictamina la ley y lo dictamina la ley porque es la ley orgánica del Tribunal Constitucional que se debatió en el Parlamento, en fin, fue aprobada y es la que rige como norma jurídica dentro de nuestro Tribunal Constitucional y nuestro cuerpo jurídico. ¿Pero qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, pues que también tenemos dos sentencias. En el año 2011, la 119 y la 136, la primera, dicta que la jurisprudencia existe porque existe una doctrina homogénea que enmienda todas las normas vigentes que pueden existir en la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todas las normas son de aplicación inmediata en el mismo rango y en la misma tesitura precisamente para el Parlamento y para el resto de los españoles. Eso es lo que dice la sentencia 119 del 2011. Pero la 136 del 2011, repito que estas dos son las sentencias que se han aplicado en nuestro Tribunal Constitucional para acabar con este golpe de Estado a la justicia. Y la segunda, pues porque ataca directamente a los derechos y libertades fundamentales en cuanto se dictamina los derechos parlamentarios, los derechos que tienen los grupos políticos que viene que recogir en nuestro artículo 23 de nuestra Constitución Española, nuestra Carta Magna. A partir de ahí se desarrollan todos estos hechos. Este es el fundamento jurídico que tenemos nosotros. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues que evidentemente el gobierno intenta dar un golpe de mano directamente contra las libertades, contra el derecho, contra la Constitución y contra nosotros, porque nosotros somos el sujeto activo y pasivo que legitima estas leyes y que legitima nuestra Constitución y nuestra Carta Magna y somos el sujeto jurídico a proteger intentando hacerse con este tribunal en vez de por tres quintos por mayoría simple nombrando a dos. Cuestión que no se le podía haber permitido desde el primer momento, cosa que el Partido Popular estuvo sentado con él no sé qué discutiendo. Pero bueno, esto ya ha pasado, ya nos hemos metido con ello. José Lefons, que ahora está presentando novelas. Claro, es que ya está bien, hombre, es que hemos pasado de eso a esto, ¿no? O sea, ya lo veníamos avisando, pero ¿qué es lo que tenemos sobre la mesa? Pues lo que tenemos sobre la mesa es que, y lo que dice precisamente, y voy directamente al espíritu de la ley, a negro sobre el blanco, lo que ha dicho nuestro Tribunal Constitucional es que primero se va contra un derecho fundamental, que es el artículo que se va, primero, contra un derecho fundamental recogido el artículo 23 de nuestra Constitución Española, que es el derecho de todos los grupos parlamentarios a ser sujetos activos y pasivos de la ley, o sea, sujetos a proteger porque tienen sus derechos. Léase el Partido Popular y Vox. Segundo, la supremacía de la Constitución como carta magna y en relación a nuestro artículo 9, que ya entra en ello, el cual especifica que todos los españoles somos iguales ante la ley y que además la Constitución garantiza el principio de igualdad en la jerarquía normativa, la publicidad, etcétera, 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 como carta magna. Tercero, la Constitución obliga a los poderes públicos, fundamental, porque el Parlamento forma parte de los poderes públicos, no como dicen los socialistas, que ya se creen que por estar en el Parlamento son la soberanía nacional. No, señor, lo que dictamina el artículo primero de nuestra Constitución Española es que la soberanía nacional reside en el pueblo, no reside en el Parlamento, que es el órgano de representación de la soberanía nacional. Luego, entonces, el artículo primero dice que la soberanía nacional reside en el pueblo y además, precisamente, es sujeto activo a proteger. Y tercero, que los derechos y los grupos políticos que existen, que en virtud a la ley orgánica de nuestro Tribunal Constitucional, tienen derecho a promover y a legislar y a promover los candidatos para este Tribunal Constitucional, tienen su representación ahí y no se puede ir contra ellos. Todo esto es el ámbito jurídico que tenemos. ¿Contra qué se ha ido? Contra el artículo nuevo de la Constitución Española, que los españoles dicen que somos iguales ante la ley, como bien he dicho, y la Constitución garantiza el principio de legalidad. Segundo, contra el derecho de los ciudadanos y a la representación política, artículo 23.1 de nuestra Constitución Española. Tercero, la vulneración del derecho a la participación política a través de los grupos políticos o a través de los individuos, artículo 23.2 de nuestra Constitución Española. Y cuarto, tercero, era el anterior punto, cuarto, la soberanía va contra la soberanía nacional, porque el Estado es un Estado social y democrático de derecho que iguala a todos en derechos y, evidentemente, como no puede ser de otra forma y en obligaciones, como dictamina el artículo 1 de nuestra Constitución Española. Luego, entonces, ha sido un embate directo que, además, Bruselas hoy ha dicho que tenemos que legislar en términos homogéneos directamente con Europa. Con lo cual, era un golpe directo, un golpe de Estado directo jurídico, y para intentar acabar con nuestros derechos y libertades fundamentales, acabar con nuestra legislación y acabar con nuestra Constitución.